Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien y que tengan un excelente día. Yo soy César y te doy la más cordial de las bienvenidas. De verdad que espero que disfruten mucho este video porque me lo han pedido bastante. Amigos, me emociona poder complacer en este momento con un video que, como te digo, me han pedido bastante a través de mis redes sociales, que por cierto, si no me sigues, pues te invito a que lo hagas, es completamente gratis. Estoy en Instagram, en Twitter, en Facebook, en TikTok, en todas las redes prácticamente. Y pues nada, te invito a que me sigas para poder hacer camaradería, para poder ser compas, para poder ser maes. Amigos, y como les digo, el Sanatorio Durán. Uno de los lugares más míticos de Costa Rica, de Centroamérica y de todo Latinoamérica. Inclusive ya es rankeado por muchos periódicos como un lugar que no te tienes que perder al visitar Costa Rica. Comenzamos investigando un poquito sobre el tema de Sanatorio Durán, cómo nació, quién lo fundó, cuándo, en dónde, a qué hora, por qué, todo. El tratamiento adecuado de la tuberculosis era prácticamente nulo a inicios del siglo XX, tanto en Costa Rica como en todo Centroamérica, pues no se contaba con instalaciones, equipo ni personal idóneo para asistir a los pacientes como lo requería su enfermedad. El Dr. Durán, sanatorio Durán, Dr. Durán, ok, vamos aprendiendo. Un médico tenaz, visionario, mostró interés en la creación de un sanatorio, en gran parte motivado por el hecho de que una hija suya padeció la enfermedad. Ok, hasta aquí. Un gran médico que se vio motivado porque una de sus hijas fue, vaya, contagiada de esta enfermedad. Dijo, a ver, espérame, hay que hacer algo ya. El 16 de agosto de 1915, el Congreso de la República, don Alfredo González Flores, aprobó la creación del sanatorio, abriendo sus puertas bajo el nombre de Sanatorio Carit, en homenaje al Dr. Adolfo Carit Eva, ok, 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 el cual se levantó en una finca comprada por el gobierno en Potrero Cerrado, allá en Cartago. ¡Órale, bien! En su momento de mayor apogeo, contaba con todos los servicios de un hospital, camas disponibles, obviamente, alrededor de 300, áreas específicas para hombres, áreas para mujeres y para niños, inclusive hasta áreas específicas para personas con alto nivel económico llamadas pensionados. Ah, claro, maldita sea, en todos lados es igual, ¿no? Con los avances de la medicina y el hallazgo de tratamientos farmacológicos más eficaces, la incidencia y mortalidad de la tuberculosis comenzaron a disminuir. Por ese motivo, el sanatorio, pues, se descontinuó para el fin para el que fue creado originalmente, ya que los pacientes, pues, ya no ameritaban internamientos tan prolongados. No sé, me imagino que ya había hospitales que tal vez podían recibir a estos pacientes contagiados, pero ya era mucho más fácil sacarlo, ¿no? Entonces era, ya no, como dicen, una estadía más larga. Ok, ok, por eso, pues, adiós, sanatorio Durán. Ya no hubo como que el sentido con el que fue creado originalmente. Y ojo con esto, antes de irnos con las leyendas del sanatorio Durán. Debido a su gran interés histórico y arquitectónico, es un sitio muy visitado por los turistas, a pesar de su avanzado estado en abandono y destrucción. Por este motivo, vecinos de Potrero Cerrado solicitaron ante las autoridades gubernamentales allá en el 2010 que este sanatorio Durán se declarara como patrimonio nacional. En el noviembre del 2014, el 7 para ser exactos, el presidente Luis Guillermo Solís declaró al sanatorio Durán como patrimonio histórico arquitectónico de Costa Rica. Cosa que tengo que conocer, obviamente. Oye, pues, qué interesante y qué bien. A ver, es muy común, amigos, que en clínicas, en distintos hospitales, de lo que sea, pues, se preste mucho para las leyendas, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, pues, son lugares, este, que hubo sufrimiento, hubo muchos muertos también, ¿por qué no? Y almas que andan por ahí rondando. Es lógico que se preste para este tema. Entonces, en esta estructura, en este sanatorio ya abandonado, que ya es un patrimonio de la nación, ¿qué han visto? ¿Qué han escuchado, no? Ustedes que me ven, ¿han visto algo, han visitado y han tenido la experiencia? Escríbanme acá abajo porque me interesa mucho leerlos. Ustedes ya saben que yo siempre los leo, pero ahora con más ganas, porque de verdad me llama mucho la atención que uno de mis suscriptores, pues, haya tenido una experiencia en el sanatorio Durán. Así que, bueno, amigos, empezamos ahora sí con las leyendas. ¿Qué se ha escuchado? ¿Qué se ha tenido registro de este sanatorio? En su época como hospital, más de un interno llegó a decir que en las noches se presentaba una monja fantasma a curar al enfermo de la cama continua. Mmm, qué miedo. Otra leyenda habla de que por el sanatorio se empezó a correr el rumor que por las noches frías y oscuras en medio de los quejidos de los enfermos, ajá, se aparecían por los pasillos dos religiosas fantasmas quienes llegaban a cuidar y dar alivio a los hospitalizados. Tienen mucha relación, ¿no? Ok, dice, varias personas han relatado que dentro del antiguo sanatorio se sienten brisas muy frías, además de la aparición del fantasma de una monja y una niña. Otra vez la monja y una niña. Siempre hay niños en las historias, ¿verdad? Y son niñas, o sea, no es un niño. Ay, se apareció un niño. No, casi siempre son niñas. Qué loco, ¿no? En escuelas. Yo en mi primaria me acuerdo, ay, no, ahí se aparece una niña. Todas las primarias acá en México, no sé si también en Costa Rica, en Ecuador, en Perú y en Estados Unidos, pero acá en México todas las escuelas fueron hechas encima de un, este, panteón. No, es que aquí hace 45 años era un panteón. Ay, no es cierto, güey. Bueno, no sé, tal vez sí algunas, pero no todas, ¿no? Oigan, y por último, dice, hoy en día la gente cuenta que ha escuchado a las monjas en el último piso del sanatorio. Además, dicen haber visto dos figuras como sombras de pie al lado de las gradas. Fíjate que no me daba miedo antes, este, ninguna leyenda, ninguna historia relacionada, por ejemplo esta, ni curiosidad, ¿eh? Y de un tiempo para acá, no sé por qué me llaman mucho la atención cualquier tipo de leyendas, saber de dónde surgió, por qué, cuándo, no sé, nunca he experimentado nada, nada de terror yo en lo personal, nunca nada. Alguna vez vi un ovni, ¿sí? Un ovni, pero muy, muy equis, o sea, pues no. Bueno, ahorita no he sentido nada, tal vez, tal vez que me acuerde, he sentido la presencia de alguien, ¿no? Pero, pues tal vez es común. ¿Pero visto? Así de ver, así literal un fantasma o algo, no sé, ¿algo? No, no, la verdad no. Primero un centro especializado para pacientes con tuberculosis, luego una cárcel para menores de edad, ahora un lugar muy visitado por personas de todas las edades. ¡Tiempo! ¿Fue un reclusorio para menores? Eso no lo había visto en la información que busqué, ¡guau! Que también, pues un reclusorio puede ser lugar de tristeza, donde también muere gente, y también pueden andar algunas almas por ahí en pena, ¿no? Ok, continuamos. Quienes cuidan el sanatorio Durán aseguran que la inversión en cámaras de seguridad y el cuido de los jardines han hecho que este lugar sea considerado un centro de cultura e historia. El sitio genial.gurú publicó recientemente lo que consideran los nueve lugares más espeluznantes de Latinoamérica y España. Y ahí, en el lugar ocho, apareció el sanatorio Durán, este antiguo hospital contra la tuberculosis que se creó en 1915 y se cerró casi 60 años después. Y es que aunque los nuevos administradores buscan cambiar la imagen de un lugar tenebroso y terrorífico por un sitio histórico, son algunas historias no comprobadas las que generan el morbo de los visitantes. Ok, tiempo. Fíjense lo que dijo, ¿eh? Historias hasta el momento no comprobadas. Son leyendas, ¿no? Pero, a fin, dan miedo, o sea, porque sí se ve terrorífico. Lo estoy viendo ahorita y guau. El sanatorio Durán, ubicado entre Tierra Blanca y Potrero Cerrado en Cartago, se han dicho y escrito muchas cosas. ¡Saludos a Cartaguito! Otros anileos supuestamente confirman apariciones y ruidos, pero no pasan de una especulación. Ajá. Una simple especulación. De hecho, la unión de pequeños y medianos productores agrícolas es la entidad que lo administra ahora. Ellos han invertido en seguridad con cámaras a lo interno y en el mantenimiento de los jardines que lucen impecables. Sin embargo, quienes lo visitan siempre van con esa idea fija. Más que todo ha sido como la nueva tendencia que se ha generado, digamos, una, qué sé yo, una voz que se ha corrido y de que la gente viene aquí, qué sé yo, redes sociales, se ven mucho las fotos. Y como ando en el viaje de la cleteada, dije, vamos al sanatorio en visa. Entonces dije... ¿Y has escuchado eso de que aquí asustan? Ah, claro. Más bien antes andaba ahí, andaba di solo, andaba conmigo y un toque, pero no, no. ¿Verdad que no pasa nada? A mí no pasa nada. Lo que se deja antes... Tiempo, a ver. Se me está ocurriendo, no sé. Yo jalo, yo voy. Yo voy al sanatorio Durán, pero quiero que me acompañe alguien, no sé, unas dos, tres personas si quieren. Este, claro que solo voy, ni de pedo voy, o sea, claro que no. Pero, este... Yo voy, pero en la noche. ¿Habrá posibilidad de conseguir un permiso especial o algo? O sea, no sé, tipo once de la noche, doce. Claro que con alguien más. ¿Quién quiere ir? A ver, anoten aquí abajito, hey, yo jalo para el sanatorio Durán. Si es que se puede, si uno a lo mejor ya no se puede, o no sé, a ver. Que asustan, que hay cosas, que se ven, que uno ve fotillos ahí, que tienen sombras o cosas así. Y aparte de eso, el lugar bonito, ¿verdad? Pegarse el tour desde... Nosotros venimos desde Acerri. Entonces, venir desde Acerri hasta aquí, el clima y todo eso. ¿Es la primera vez que viene? No, ya es como la segunda vez que vengo. ¿Y ha visto algo? Este, no. Sé que a uno con las ganas te ve. Más allá de si es espeluznante o aterrador, o es simplemente un lugar para conocer más sobre la historia de Costa Rica, el sanatorio Durán... Tiempo. Estoy recordando ahorita que veo las imágenes. Tengo algo muy cañón que cuando veo este tipo de lugares abandonados, que un día fueron escuelas, hospitales, este... Reclusorios, edificios simplemente, alguna empresa, alguna fábrica, abandonados, me da algo muy cañón. Es un sentir que tengo muy fuerte. ¿Quién lo experimenta tan bien? Quiero saber qué es. Es como un gusto enorme, o sea... No un gusto. ¿Cómo... ¿Cómo puedes...? Es que no sé cómo explicarlo. ¿Cómo lo explico? O sea, lo veo y guau, o sea, se me hace demasiado interesante. Quiero estar ahí, quiero investigar, quiero... No sé, me llama, algo me llama cuando tengo la oportunidad de ver o estar, que no recuerdo si he estado en alguno, pero... No sé, simplemente... Me da algo, o sea, me da como euforia. Con sus edificios más viejos y otros un poco más recientes. Ya declarado patrimonio histórico arquitectónico, usted puede también dejarse seducir por lo que se dice. Por solo 1.200 colones, puede vivir la experiencia dentro de sus frías y viejas paredes. ¿Cuánto? ¿200 colones? Yo jalo, yo voy. ¿Quién va? ¿Quién me invita? A ver, díganme aquí abajito en los comentarios quién va conmigo, porque tenemos una cita en el sanatorio Durán, que sea de noche, nada más es mi única requisito, que sea de noche y obviamente ir acompañado de al menos dos personas más. ¿Sale? Bueno, amigos, que estén muy bien, muchísimas gracias. Espero que les haya gustado muchísimo este video. Yo soy César, amigos, y no estás suscrito, bueno, pues ¿qué esperas? Suscríbete, es completamente gratis. ¿Para qué? Para que no te pierdas los próximos videos y llegaste a esta parte del video, comenta hashtag yo quiero ir al sanatorio con César. Cuídense mucho, suscríbanse, es gratis.